Muy buenas de nuevo cazadores y aventureros de Far Cry 4 Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo Madre mía, cuanto nuevo, ¿no? Si os acordáis en el anterior episodio, pues teníamos que liberar, bueno, conseguir un poquito de información Y luego ir hacia aquí, con estos bastardos Y reventarlos, reventarlos a más no poder Uff, le he dado el techo Uff, le he dado, ¿eh? Esa ha sido bastante buena Si os acordáis, nos mataron en el anterior episodio porque... Bueno, estuve manqueando más que nada Y al apretar triángulo, como sabéis, se cambió el arma Y en aquel momento, pues no me la quería cambiar Y entonces, pues, hemos pillado como bastardos Ah, vale Doble de piel de lobo ¡Madre mía, como ha saltado ese hombre! Vale Empieza el problema de nuevo Tenemos otro aquí Vale, fuera Y nos disparan desde abajo, parece ser, ¿no? Sí Creo que es desde abajo, así que Vale, otro menos Uf, tío Uff, vale, bien Buah, ese tira flechas de fuego ¡Joban toda la cabeza, chaval! Eh, queda otro ¿Para qué me pongo arco? Si luego la lío Ah, a este lo vamos a reventar así Ven aquí, ven Ven aquí, venito Como ha saltado ese, ¿no? ¿Qué me ha tirado? Ah, no, ha sido el arquero de ahí ¿Sabéis que aún no domino el cambio de arma, tío? Uff, ¿pa' qué te mueves? Quieres vivir, ¿eh? Por lo que veo Eh, desde ahí no me vas a dar Ni tú a mí, ni yo a ti Macho, voy a tener que venir a por ti, ¿así? A saco ¿Cómo le he disparado? Caza, os he cazado Misión completada Me lo hemos completado Un poquito que extrañamente Encuentras un mapa de... Encuentras un mapa de... Podría ser importante No lo es, pero podría Macho, estás encontrando un mapa de algo Y... Tiene que ser importante por cojones Si no, no habría mapa de ello El hijo de Moan Gale ha regresado Madre mía, espero que no me venga el gato y me apague ahora otra vez la grabación como me hizo ayer Ayer o en el anterior episodio Porque no sé cuándo voy a subir esto Oigo peleas No me voy a mover el cuerpo ¿Para qué quiero mover el cuerpo? Y creo... Uy, 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 uy Uy, 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 creo que me ha visto ¿Habéis visto, no? Era un maldito guepardo ¿Qué cojones era eso, tío? Pero ven aquí Mira como los pájaros se van, eh ¿Es un tigre o qué eres? No sé qué eres Muerte limpia Claro, las muertes limpias también dan... Es un guepardo, sí Las muertes limpias también nos dan... ¿Cómo se llama? Karma Hostia, piel de pez de anónico 5.800, eh No lo veas Oja azul, la vamos a tirar, sí Nos viene mejor esta piel, ¿no? Digo yo Le haremos más uso Piel de leopardo nebuloso Mira cómo está Bastardo Tu piel es cara, eh Así que te vienes conmigo Hostia, cómo nada, tío Mira un pececito Aquí de pesca, eh Toma Doble de piel Eso me mola Doble de piel No No Fuck Madre mía, chaval Qué asco de pesca Bueno No tenemos doble de piel Pero lo hemos matado Bolsa llena Se supone que he tirado algo, ¿no? Ah, no, claro, claro He cogido la piel de guepardo Bueno, como no se puede acumular Le van a dar por saco Y ahora que lo pienso ¿Dónde tenemos que ir? Habilidades, a ver ¿Cuántos puntos tengo? Solamente uno Arma y arma Terraza de tequila Puesto con una alarma fácil Marcador, vale Pues vamos a ir a liberar esta Ya que estamos aquí cerquita Nos va a venir bien Todas las torres que veamos Las vamos a ir liberando Porque, como sabéis Luego Como sabéis Luego, pues Nos van a venir Perlas Ah, no No es una atalaya Esas La atalaya está ahí A la izquierda Entonces, ¿qué es esto? ¿Y este transporte? Hay un camión de carga real cerca Destruido yo era un puesto Para conseguir una bonificación Si ya me digas tú Como destruido yo eso Y más a pie, ¿sabes? Corriendo aquí Bueno Cogeremos el coche Pero Madre mía, tío Había un enemigo ahí No me ha visto Bueno Pues te robo el coche Bastardo Qué bueno No me ven, tío Señales de aliados a sueldo Aliados a sueldo Son ruedas de la senda Ya lo sé Vale Vale Es como una fortaleza De estas ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora Cómo se llama Vale 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 Yo le doy dos Por si acaso Nunca se sabe ¿Habrán bichos aquí? No Fuck Ah, fuck La alarma, tío ¿Dónde está la alarma, tío? Aquí Madre mía, tío La que hemos liado en un momento Vale Van a recibir refuerzos Hostia Este cinturo Vale Vale Es esta semana, ¿no? What the fuck No muere What the fuck Joder ¿Cómo gasto yo aquí Jerincas de estas? Madre mía Pues no han venido enemigos aquí Ah, mira ¿Vais a subir o no? Porque si no subís Lo que voy a hacer es coger al arco ¿No? ¿Aplastamos la revolución? Yo sí que te voy a aplastar a ti La cabeza Contra el marco de la puerta Bueno Al menos subiremos Subiremos ¿Cómo se dice? Experiencia Que hay uno No, fuck Vale Buenísima Sacate el palo ahí Del brazo Por el rey min Dice No saben ni lo que dicen Malditos bastardos Dificultad fácil, ¿sabes? No me imagino Cuando me encuentre Con una difícil La que vamos a liar Vale Vale, ya quedan poquitos ¿Qué tengo ahí? Hostia, qué guapo ¿Y para qué subes? Para morir Bastardo Vale, nos queda uno Nos queda uno Sí, uno ¿Dónde está? Lo que no entiendo Es por qué Este hombre Estaba disparando Hacia donde yo no estaba No sé ¿Lo habéis visto normal? Yo no Ah, rico té No hay nada mejor Como digo siempre Entrabar y tomar chunte ¿Ven el mapa del mundo? Aún no Esa es otra amicia secundaria Nos vendría bien Esa iniciativa Nuestros hombres Ah, o sea Lo puedo volver a hacer Si quiero hacerlo perfecto Vale, perfecto Está bien Está bien Me está currado eso A ver, hay una señal De estas por aquí Que la vamos a reventar ¿Estoy hablando con AJ Gale? ¿Quién eres? No hay tiempo para explicaciones Ven a verme a mi estudio Cuanto antes Vale, ahí es donde tenemos que ir Pues Pero antes vamos a librar Esa torre Bueno, esa torre está muy lejos Ven a verme a mi estudio Dice, vale Será la B, ¿no? ¿Será la B? Bajadra Emprende una misión de campaña Para Bajadra Proporciona grandes cantidades de XP Vale, viaje rápido a Habana Por Y continuaremos A la misión principal A ver qué nos depara Madre mía Tengo la garganta ya Es el tercero que grabo Y como estos son más largos Pues la garganta se me casca Bastante antes Tengo tres puntos Bien, bien Eliminación con pistola Incluye una misión sobre el enemigo No Eliminación y saqueo Esto Saquea directamente Eso es lo bueno Vale, sufre menos daño los vehículos También Vale, creo que con esto Vendiendo y vendiendo aquí Vender Vale Hacemos un poquito de hueco en el inventario No a veces ya lo tengamos todo Lo que son las pieles Nos van a venir, vamos De perlísimas Lo que voy a hacer también Es reponer munición Porque como sabéis Mantener para curar ¿Se cura del todo o no? ¿Cada vez que hace eso Cura en cuadrado? Está bien Hay como una misión De una carrera ahí Por lo que veo Hola He recibido un mensaje Alguien quería conocerme Hola, hola, hola Sharma Salsa Fundadora, directora y dueña De la Asociación Internacional de Cine El Sindicato de Directores Y el Sindicato de Actores de Kirak Encantada de conocerte AJ El gusto es mío No seas tonto, cariño No todos los días se conoce A un joven tan imponente Ay, me recuerdas Al fallecido gran Ritinin Ritikapur Uno de los grandes Del cine kiratín Pero de eso Están celos, esta perra Aún estoy muy interesada En el cine kiratín No te confundas corazón Pero al público Ya no le interesa mucho Ni da dinero Go, bro Esto sí que tiene público Girarse de precipicios Ir en cuartos Río Sobrevivirá Caídas épicas Y en este momento Lo haces gratis No, cariño Lo único que quiero Es que te graves En carreras que he preparado Lo produciré Subiremos el producto final Y luego Nos va a llover el dinero Supongo Claro Que bueno Que bueno ¿No? Vamos a ser toda una estrella We have a GoPro Actividades de carreras de Kiat Films Y brújula disponible O brújula O lo que sea eso Bueno, supongo que Vamos a sacar bastante Platita haciendo carreras Lo que no sé es donde hay carreras Ahora Yo Hermano tío Vale, tenemos que ir Y esto de la S Sabal Emprende una misión y campaña para Sabal Y esto también es una campaña para Sabal ¿No? Parece ser ¿Cuánto está? A 400 Lo que vamos a hacer es Saltar Saltaremos con el trajecito Que aún no lo hemos estrenado bien No sé Pero antes Vamos a cometer Un pequeño asesinato Creo que se han tirado hacia abajo ¿No? Están ahí No sé si este Es el cervatillo Que me vale Coño Dos nanidos Nunca consigo pillar a ninguno de esos Tío Bueno, todo fin Vamos a lo que íbamos Vamos a lo que íbamos A morir Lo he hecho expresamente Chicos Sabéis que tenía que morir Tenía que morir Y aún no había muerto Llevamos 16 minutos Y esta muerte tenía que estar aquí Tenía que figurar en este episodio Me queda con tu padre A ver No sé por qué no Antes el otro día No se me abrió El El paracaídas Ahora no se me abre La maldita asquerosidad Del traje Del hombre ardilla Este Voladora En fin Creo que Ha sido mala idea Iremos a pie Es que está bastante lejos ¿No? ¿O desde aquí puedo? Bueno No hemos muerto Que es lo que importa Acostumbraré a ir a pie Como ya Ya os dije En uno de los episodios Para ir cazando Más que nada Ahí hay algo Parece ser ¿No? Ah no Es una planta Es una maldita planta Que no vale para nada Maldita planta Bastarda Tío a ver Necesito aumentar La maldita bolsa Tío La bolsa es Es la maldita clave ¿Estos son enemigos O son amigos? Uf Son amigos ¿No parece? Sí Recolectores Son Vale En el mapa A ver ¿Dónde están los bichos? Semana de la moda ¿Qué hace despejar Peligros exclusivos Necesitados para Moon Chirin Este encargo Vale Pues es grande esto ¿Eh? Campamento De la senda dorada ¿Y por qué Ahora no me salen animales? El otro día Tenía animales Ah vale Salen así El inoceronte No Sandbar ¿Qué es lo que necesitamos Para hacer la mochila? La bolsa ¿Era esto? Eh Piel de sandbar Vale Necesitamos sandbar Fuck ¿Y dónde estoy? Estoy cerquita Estoy bastante cerquita Del sandbar Nada chicos Es bastante importante Crearnos la maleta Porque así Podremos ir recogiendo Bastantes cositas Y no tengo que estar Tirándolo todo Porque claro Es que va a ser el doble De maleta ahora Fue Fue Becho en tolanos En tolanos En tolanos ¿Esto es sandbar? O sea Obviamente El de los cuernos Ah sí Mira Es el sandbar Creación Vale Has ganado un trofeo Hecho un pincel Increíble Tres pieles de cerdo Vale Piel de cerdo Es bastante fácil Hacer Así que nada Eso lo Lo haremos Matando en las En los campamentos En los campamentos Suele haber bastante cerdos Que es lo que me he fijado Si nos encontramos Por aquí alguno Pues también Le pegamos una reventada Ahí en los riñones Que vamos Esto es arriba Arriba nos subiremos Vamos a ir directamente Hace aquí Hierba verde Hoja verde Vale A veces me parece Me parece ver cosas Que no son Ah esto lo vimos Desde la montaña ¿Os acordáis? En uno de los episodios ¿Qué ha pasado aquí tío? Jamás había visto Algo semejante Ah, que yo jamás he visto Alguien llevar las cenizas De su madre Sí ¿Crees que el funeral de mi padre Fue así? Yo era muy pequeña Pero su muerte puso fin A la senda dorada Todo sería diferente Si hubiera muerto luchando Pero no lo hizo Fue asesinado ¿Asesinado? Espera ¿Qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron Madre mía la voz Así, así da gusto Que puedes ir cogiendo cosas Madre mía Volar Volar toca Pues decían Algunos youtubers Que probaron el juego Antes de ahora A que fueron ahí A un evento y tal Decían que era Difícil controlar esto Pero La verdad es que no Al mundo Y creo que me falta El apoyo de un famoso En plan Una visita De Dennis Rodman Tal vez podría hacer Que el Galaxy de Beckham Jugase un amistoso Con mis once mejores hombres Ah, muy visto, ¿no? ¡Uh! ¿Qué tal una estrella del pop? Si el dictador de Turkmenistán Consiguió que J-Lo Le cantase el cumpleaños feliz Yo puedo conseguir A algún clásico Voy a ver Por cuánto me sale Kanye ¿Le sigues en Twitter? Es una delicia ¡Ja, ja, ja! Ah, me encantaría No entiendo Por qué me habla De esta chorrada De este hombre O sea, no Ni me van ni me vienen Lo que vamos a hacer Ahora que estamos volando Mira, ahora que volamos Vamos a pillar Esa torre de ahí Y no hay nada Y tan alto No podré subir Así que ¡No! Pensé que la había liado Otra vez Bueno, sí La he liado Porque el bicho este Está cayendo Vale, ¿dónde está? Vale Vamos a la cámara Por una vez No hay Hostia, mira Ahí hay un cuadro de esos No ¿Hay alarma aquí? Sí, ¿no? ¿Os le he dado o no? Sí, ¿no? Vale Vale, huevo afuera Eh, maldito bastardo Está en el árbol Ah, no le va ¡Ah! ¡Uf! Cómo mola el arco, tío Es muy difícil usarlo Pero es que mola un huevo De verdad ¿Qué hago en tu padre, chaval? Creo que me estaban disparando Otro por ahí, ¿no? O ha sido mi enferma imaginación Madre mía Le he quemado todo Con el maldito Voy yo Cualquier orden recibida De las patrullas Del ejército real Ha de ser obedecida De inmediación No ha Cuidado del Ciudad del dolor Cuidado del dolor Vale Satis Has estado haciendo Un trabajo fantástico Con resultados estelares Como sabrás Le voy a abandonar Quítate unas semanas Y como siempre Organizaré una reunión En la ciudad del dolor Para algunos de mis mejores hombres Tú incluido Pronto te enviaré Más información Sigue así No me arrepiento De haberte ascendido a cabo A veces tomamos La decisión adecuada Y a veces Convertimos en esta decisión En la adecuada Paul de Pleur Es consecuencia Eso es lo que voy a causar Te digo a ti En la cabeza ¿Y esto? Esto creo que va a ser divertido Explotarlo ¿No? Pero explotaremos El que hay ahí ¡Fua! 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 Sí que ha sido divertido Sí que ha sido divertido No puedo coger munición Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí ¿Cómo mola eso, tío? Ah, mira Hay unas escaleras aquí Un momento de calma Ahora, ¿no? ¿Y cómo se supone Que tengo que reventar esto? Poner C4 Tío, es que me muero, tío Sabía que me iba a pasar eso Ha sido una muy mala idea Tío, tío Están por ahí atrás, ¿eh? ¿Cómo se sube aquí, tío? Ah, mira, aquí No sé cómo se quitará ese ley Ayuda, te ayudaré Cuando no acabe esto Primero tenemos que subir aquí arriba Y... Y que hay abrir la boca A la... Bicho esta ¡No! ¡Hostias! ¡Fua! Lo he intentado, ¿eh? Pero no ha salido bien Madre mía ¿En serio que me he caído del todo? Madre mía No puede ser, tío Bueno, vamos a concentrarnos, ¿eh? Porque macho Han venido por mí, ¿eh? Como no los veo, me da igual ¿Ahora hay una mujer con ellos? Antes no había mujeres, ¿no? A mí no se me ha aparecido Uf, esto es la patada mola Sí, ahora Creo que estaba pensando Entregarme a ti Mi culo te voy a entregar De los cojones De los cojones Por aquí Y ahora, por aquí Esto es lo que digo Lo que dije en el primer episodio Siempre son Siempre son diferentes De los faros De estos Que ya Toma por saco Guarida del tigre Madre mía Hay una guarida De un tigre, tío ¿Puedo tocar? Bueno, de aquella manera Nueva actividades Y yo tengo que ir Hacia ¿Hacia dónde tenía que ir yo? Hacia aquí Madre mía ¿Y esto? ¿Se me hizo la senda dorada? Marcador Usar tirulina Vamos a Por los suministros No sé qué será Están aquí Hay dinero aquí Están aquí dentro Ah, es una misión Ya la haremos Ya la haremos más adelante Que ahora mismo No me apetece hacer esa misión Me apetece más Al menos llegar A las principales Teníamos el maldito avión Y lo he tenido que destrellar Y esto Madre mía Madre mía Que está mirando por mí Madre mía Mira cómo corre Le he reventado ¿Pero despellejalo? Vale, ahora Vamos a aprovechar el coche Vamos a aprovechar el coche Y nos vamos a alargar Fua Hay una lancha también ¿Se pueden coger lanchas? ¡Fuera de aquí! Madre mía Que vaya descubrimiento He hecho, eh Tío, tío Descubrimiento a saco, tío Mira, aquí hay algo Mira, una cueva Mi parte Sarvalgi Joder, tío Vaya nombre Te permitirá seguir preparando Tu licor casero Con la condición De que desentregues El 20% de la producción Sé que escondes dinero Tengo hombres en la isla Que te vigilan de cerca Quiero un envío esta noche Este será el único aviso Antes de enviarte A la sala triste O quizás incluso A la ciudad del dolor Que abogos a ti Sin la toja Esto tenía pasta, eh Oh, granadas No más puedo coger What the fuck Ardete en el infierno Perras Ya no tienes nada Hala A chuparla ¿Y esto? Vamos a usar la lancha Tiene pinta de estar divertido Eh, soy un palo Ayúdame, por favor Ayúdame No sé flotar Floto extrañamente Madre mía Flota de una manera Muy extraña Escalar Y usar ¿Cómo se usa esto? Para entrar Vale ¿Y esta caseta de aquí en medio? Es que este juego Hay tanta cosa Por explorar Que yo no sé Ni dónde Ni qué hacer Creo que Acabaremos antes Por la izquierda Por la derecha Madre mía Encima Dislexico ya Oh Un cachorro volador Esto sí que me gusta Esto sí Esto es otra cosa Con esto llegamos a todos lados Y rápido Se me han currado mucho además Está muy guapo La S Esa Tío Está como Ah vale Es una cabaña A ver Pensad que está en medio del camino Madre mía Ahora sí que estoy en la otra punta ¿Y ese humo de ahí? Madre mía Tío Ah Esos son los Los fuertes ¿No? Sí Sí Parece ser que sí ¿Cómo era para descender? Es con la redonda Ven aquí Bastardo Se va Se me escapa Bueno No pasa nada A ver ¿Qué quiere este? El Shabbat Primero recargamos munición Dime Bastardo Sabal ¿Tan importantes eran los datos del campamento? ¿Los has leído siquiera? Escucha con atención esta información Está confirmada Nueve de mis hombres han muerto Nueve de los mejores Me habéis puesto en una situación difícil Lo correcto Era obvio Tu padre habría hecho lo mismo Es la senda dorada La dirección que seguíamos antes de perderlo Y todo se fuese a la mierda Mamita no lo entiende Siempre antepone sus objetivos Es rastrera Subversiva Y siempre sacrifica vidas Por eso acepté el reto Lo acepté Porque conocí a tu padre Y respetaba su visión Aprende lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Instruyete AJ Parece ser que la caguemos un poquito chicos Ahora nos odia Intercambio cultural Nos odia un poquitito Nos odia porque hemos matado a sus hombres prácticamente Pero no pasa nada Esa decisión He visto un par de tetas Y cogimos aquella No pasa nada Vale No, no mires tan arriba Soy el Tito Pagan ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame A quién apoyas ¿Has caído prendado de la dulzura de Amita? ¿O te han encandilado los bucles y la mantíbula de Chico Malo? De Sabal Eh, cada uno elige su estilo de vida Él no es mi tipo A pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir En realidad juego en el otro equipo Querido Tú deberías saber mejor que nadie que solo ha habido una mujer para mí ¿Puedo subir con esto arriba? ¿Puedo subir con esto arriba? Porque si puedo subir con esto me dejo de hostia, ¿sabes? Sí, puedo subir He podido subir con esto Qué bueno Pero nos ha costado casi la vida, ¿eh? Subir con eso Madre mía Estas animaciones son tan guays, tío No me interesa lo que tengas que decir con esa boca chancla A eso es lo que tenemos que girar Mira, un tigre Un tigretón Hable de paracaídas, madre mía No Oh, qué bueno, tío Nos hemos chocado con el árbol, tío Qué bueno ¿Y esto? No Ya le he liado Tomar ese transmisor es un pequeño comienzo Pero un comienzo, ¿eh? Por fin podemos llegar a los aliados en esa región ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡John Rottweiler! ¿Cómo corre, tío? Madre mía ¿Cómo corre, chaval? ¿Cómo corre el maldito perro, tío? ¿Y aquí qué hay, tío? Susto Otra misión It's a miracle Vale, chicos y chicas Lo que vamos a hacer Voy a dejar el episodio aquí Porque quedan dos minutitos de vídeo Y como sabéis Pues si empezamos otra misión No quiero tampoco dejar las medias Espero que estéis disfrutando de este juego Como siempre digo Muchas gracias por estar aquí Un día más Un vídeo más Disfrutando de este Far Cry 4 Que yo personalmente lo estoy disfrutando Creo que Creo que Hace tiempo De verdad, ¿eh? Hace mucho tiempo que no disfruto tanto un juego Como este Pero yo quiero girar esto, tío ¿Por qué no puedo girar eso ahora? Se supone que se tiene que girar Y nada ¿Qué quieres, chaval? Nombre del nombre de oro ¿Quién eres? Eje, estoy solido ¿No reconoces mi voz? Debería ¿La voz de Radio Kiraz Libre? ¡Aquí Rabi Ray Rana! ¿No me reconoces? Bien, Rabi Ray Rana Yo me... Falsos ídolos Pagan Min desea recordaros que todas las actividades religiosas han sido declaradas crímenes contra la corona El ejército real detendrá a todos los ciudadanos congregados en corte, en sus ruedas manir, campanarios o cualquier otro antiguo lugar de culto En caso de incumplirse a las órdenes de los soldados del ejército real en estas situaciones, estos responderán con la fuerza No se tolerarán nuestras violencias contra nuestros defensores públicos Que la luz de Pagan nos irá a todos, el Ministerio de Asuntos, Juntos y Armonía Social Vale, Rabi Ray, ¿de qué va esto? Tenemos que vernos Te envío mis coordenadas Ven a buscarme, tío Pues lo he dicho, chicas y chicas Chicas y chicas, sí Chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, compartidlo, comentadlo, suscribiros al canal si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba, que eso ayuda muchísimo, aunque parezca una tontería Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo Un gran abrazo a todos